60% de 2017 No cumplió su palabra usted gobernador, no cumplió la palabra de usted No hay ningún cumplimiento de palabra, porque tuvimos una pandemia No, tenía que cumplir Tuvimos y está recuperando, 24% de la respuesta No se recupera nada gobernador Diga usted a ver con 65.000 pesos No, no digo eso, estamos claros No, estamos recuperando esa pandemia ¿Cuándo va a recuperar? ¿Cuándo? Macri se sacó el 25% de la violencia Ahora estamos recuperando la violencia Sí señor, es responsable Y te estamos recuperando nosotros Nosotros no tenemos agua potable Y usted nos promete hace cuánto agua potable Y en el caso de los empresarios no tenemos agua potable 1.400 conexiones domiciliaria de agua potable Dice su gobierno, de Macri Ah, mi gobierno, la cosa es mi gobierno Es el testigo, mi gobierno Es el gobierno de la provincia de Chaco Usted es el gobernador Yo soy el que más hizo en materia de la gente urbana Nuestra manera llevamos a la texting Dice su gobierno ¿Y qué más hizo? ¿Cómo Manajudo ¡Gracias! Y después que entran los chicos Ya, Tito, no, por favor